La Tendencia La Tendencia En los hospitales y centros de salud de la ciudad pueden vacunarse gratis chicos de 6 a 24 meses, embarazadas, mayores de 65 años y personas de 2 a 64 años con factores de riesgo. Para saber más, entra a buenosaires.gov.ar barra salud, mejor salud pública, más cerca tuyo. Buenos Aires Ciudad, vamos Buenos Aires. Vení a Jujuy, en perfecta armonía de costumbres ancestrales, patrimonio cultural e historia viva. Con paisajes de singular belleza, Jujuy es un lugar excepcional. Su variada hotelería y su exquisita cocina regional completan las virtudes turísticas para recargar pilas. Con gran diversidad de climas y actividades vía en distintas, sus cuatro circuitos turísticos ofrecen renovadas energías. San Salvador y Los Valles, Yungas, Puna y Quebrada de Humahuaca. Vení a disfrutar. Jujuy te invita. Soy Paula Pareto. Yo disfruto del judo y esa sensación de poder más, más y más. Pero también existen otras formas de sentir placer, que te dejan roto y vacío. Como la adicción, que no te deja elegir y al final tampoco te da placer. Llámanos al 0800-222-5462 y trabajemos juntos para poder ayudarte. Elegí disfrutar la vida. Es un mensaje de la Cámara de Diputados de la Provincia de Buenos Aires. Podés irte de vacaciones, renovar tu casa, comprarte ropa, ir al cine o lo que quieras. Pensá en lo que vas a poder hacer con lo que ahorrás. Aprovechá esta promo de Provincia Seguros y llévate un 30% de descuento con el seguro de tu cero kilómetro, camioneta o 4x4. Llámá hoy mismo al 0800-222-2444. Consultá con tu asesor de seguros o en nuestras sucursales. Nuestro compromiso es con vos. Provincia Seguros, una empresa del Grupo Provincia. Promocionalidad hasta el 30 de septiembre de 2017, inclusive para pólizas emitidas por Provincia Seguros S.A. Consultá por las bases, las coberturas, sus límites y condiciones de suscripción en provinciaseguros.com.ar. Carlos Peregrini 71, Cava, Cuy 30, 52, 75, 08, 16, 05. Superintendencia de Seguros de la Nación, SSN.gov.ar. 0800-666-8400, inscripción 499. Ciudad de los Pymes es el nuevo crédito del Ciudad pensado para que tu empresa crezca rápido y fácil en tres simples pasos. Solicita la precalificación, remití la información y ya estás preaprobado con un financiamiento hasta 3 millones de pesos. Aprovechálo hoy mismo. Banco Ciudad, te quiere ver crecer. Válido para cartera comercial de empresas Pymes según clasificación vigente del banco de distribución de las líneas de financiamiento a criterio del banco sujeto, clasificación crediticia por parte del Banco Ciudad. En septiembre la Patagonia se viste de verde. Se viene la segunda edición del Patagonia Eco Film Fest, Festival Internacional de Cine Ambiental, del 13 al 16 de septiembre en Puerto Madrid. Con entrada. Quizás quieran doblegarme haciendo fuerza, quizás te quieran atrapar de nuevo con la incoherencia, pero sé que si somos más no me dejaré engañar. Son mis huellas las que ayudan a cambiar. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Está buenísimo este tema, dice Daniel Galvalisi, nuestro hombre de tendencias, casi podríamos decir de los viernes, pero está presente siempre. ¿Cómo les va? Buenos días. ¿Qué tal Dios? ¿Qué día de miércoles siendo viernes? Qué día horrible, ¿no? A mí me encanta. Está dando que estoy viviendo los viernes porque los jueves no puedo, pero si quieren puedo venir algún miércoles, algún martes. Pero nada. Así la vida. Si sigue yo viendo, voy a calcular los días, eso voy a hacer, voy a ver cuándo vengo. ¿Tenés los lentes empañados? Sí, por la humedad. Qué loco, ¿no? No sabía que se empañaban los lentes. A mí de hecho no se me empañan. No, porque me los pongo muy pegados a los ojos, si ves. Ah, es el calor humano, el calor humano que te dejas. No, que estaría bueno poder, te ibas a decir un chiste que iba a calcular venir según la lluvia. Y qué lindo sería eso, ¿no? Poder calcular cuando uno va a trabajar solo cuando no llueve. ¿Te molesta la lluvia? Es que me empapé, me mojé todas las zapatillas, los pantalones, pisando baldosas. Yo crucé un parque antes de tomar el... Ah, ojo con Berman. El parque Rivadavia. Sí, Berman está oculto en la frondosa copa de los... Ayer estuve en la embajada británica para hacer una entrevista con un funcionario que estaba visitando y pedí el saco de árboles. Sí. El mismo que usó Berman, pero fue... Esa foto fue en la embajada británica, pero el saco de árboles y lo había llevado el gobierno de la ciudad en una campaña que estaba haciendo porque... Por las bolsas. En la embajada británica se estaba dando el Grimm Festival, que es un festival de cine medioambiental. Sí. Y fue por eso el Rabino, el que es ministro de Ambiente, y le dijeron, bueno, estaban teniendo esta campaña, ¿querés? El tipo, viste, que se prende. Y dijo, bueno, él es medio lúdico, también su pasado de liderazgo comunitario, también lo hace tener más soltura que tal vez otro ministro. Dijo, bueno, lo que nunca se imaginó es que iban a viralizar la foto, además, cortada, sin el cartel. A mí yo... No, a mí yo con el cartel. Ah, no, no, porque viralizó para el principio. Al principio parecía un loco que se había disfrazado de árbol para robar. Después cuando te lo muestran, entendés que ahí dice un cartel, lo de hacerte pasar... Inadvertido para la naturaleza es lo mejor que le puede pasar a la naturaleza. Bueno, y en la bajada británica lo pedí, me dijeron, no, se lo llevaron. Hubiera estallado esa foto en Twitter, ¿no? En Twitter. Que le ponía de árbol. Sí, sí, sí. La verdad que sí. Era en un bug. Igualmente te recomiendo algo, si querés, como para sacarte la bronca, y le recomiendo a nuestros oyentes sacarse la selfie y Berman, si podés decirse así. Lo pueden hacer en Santa Fe y Redón. Es un local, Arredo, que tiene estas particulares jardines que están en las paredes, ¿no? Que ponen, siembran pasto, no sé cómo hacen la historia. Entonces vos te podés poner contra la pared de San Martín y de Santa Fe y por Redón, ahí en el local Arredo, y seguramente podás pasar por un auténtico Berman. Berman. Bueno, la verdad que sí, que generó polémica, ¿no? Sobre todo... No, por favor. No, sí, polémica, sí. Mirá, sí, burlas, sin duda, ¿no? Pero alguna polémica... Yo no vi en Twitter tanta burla, vi Richard. Ah, después te paso. Después te paso. Igual me parece... Muchos memes. Mucha cipallada también, ¿no? Porque si lo ves a Merkel hacerlo, decís, uy, qué gran líder, qué esto. Y el tipo, qué sé yo, no sé, me parece... Lo único bueno de todo esto, lo que rescato, es que los críticos mismos a Berman, Berman, estaban... Pusieron otra vez, si querés, en el tapete... ¿Estás riendo del apellido, discúlpame? ¿Eh? ¿Te estás riendo del apellido? No. Te mandamos a la DAIA. No, 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 a nadie. No, no, no. Berman me hace acordar a Berman. Mejor no lo hace algo. A la película, el hombre pajarito, a la película. Bueno, pero los temas que fueron, sí, tomados en cuenta, fueron interesantes, ¿no? Otra vez salieron a flote todos los temas medioambientales que realmente sí, siguen siendo temas pendientes en la Argentina y en la agenda del gobierno también, ¿no? Y hay que reconocer... En ese caso, no lo reconozco como un plus de Berman, ¿no? Sí reconozco como un plus social. Entonces... Bueno, yo le reconozco la gestión a Berman, por ahí, obviamente, seguramente le falta mucho, pero en comparación de lo que viene la Secretaría de Ambiente, me parece que la diferencia es notable, lo que ha pasado con el ACUMAR, el tema de la limpieza un poco interna. Acordémonos que la Secretaría de Ambiente estaba dominada primero por Aníbal Fernández, después por Musi, la verdad que no había gestión, no se avanzaba nada con ACUMAR, el tema de las minerías era muy raro, acordate que es la primera vez en muchos años donde este año se falló, se les hizo una multa a los de veladero, qué sé yo, el tipo va avanzando de a poco, por lo menos. Sí, mucho interés ahí. Se venía de una cosa estanca. Sí, aparte rara, un doble discurso terrible. Acordáte lo de Picolotti. El tema de los glaciares, ¿te acordás? Como Cristina fue y vino. Bueno, la otra vez mostraba los números de cómo había él reactivado los fondos para la ley de bosques, etcétera, porque no... Tal cual. Y contaba, nadie del kirchnerismo sabía desmentirlo, cómo había... Desastre con la ley de bosques. Claro, creo que él en un trimestre había mandado los fondos de dos años, una cuestión así. Sí, 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 porque le debían a las provincias un montón de plata. Sí, porque nunca les gustó, por culpa de filmos. Sí, bueno, la cuestión es que se pusieron, eso es lo único que rescato, más allá de las burlas y las ocurrencias a Birdman, fue interesante eso, que se volvieran a poner sobre el tapete los temas ambientales que, como bien decíamos, más allá del cambio de gestión y de un pequeño volantazo que dio Birdman, tuvimos la... tenemos todavía pendientes muchos temas en materia de medio ambiental. Obviamente este gobierno no se caracteriza claramente por ser verde, igual que el anterior. Tendencia que a nivel mundial sí está esperando mucho, pero en los países obviamente más desarrollados. Yo creo que hay un aspecto en el que es verde, pero no por, tal vez por convicción, no sé, porque tampoco me importa la convicción, sino, claro, por los dólares, que estamos un poco cínicos. No, me refiero por el tema de la energía renovable. Quieren un gran impulso de la energía renovable por un tema básico de déficit fiscal, que si tenés que importar, y de balanza comercial, si tenés que importar menos combustible fósil, gracias a que obtenés energía renovable, ayudás al rojazo que hay en el déficit fiscal y en la balanza comercial. Viste, por ejemplo, esto de Jujuy, que están hechando mucho con el tema, porque es la reserva, dicen que es la segunda reserva mundial de energía solar, etcétera. Por ese lado, ojalá salga bien, porque además nos conviene en ambos aspectos, ambiental y económico. El otro día vino una embajadora y nos contaba que en su país particularmente había muchas movidas que tenían que ver con esto, con las energías renovables. Y decía algo que nosotros sabemos de memoria, pero a veces es necesario, viste, que venga alguien de afuera y te diga, che, mirá que vos tenés tal y tal cosa buena, ¿no? Y uno dice, sí, la verdad que lo sabía, pero como que me he olvidado. Me parece que los argentinos nos olvidamos que tenemos por naturaleza propia de nuestra geografía y todo, todas las energías alternativas posibles para ser utilizadas y están subutilizadas, subexplotadas, subaprovechadas, que son las energías hídricas, que quizás es la más explotada en el país. La de los vientos, la que te genera los vientos. En el sur te volás, llegás y te volás del viento que hay. Anda Comodoro Rivadavia, por ejemplo, se la pasan volando. Los transeúntes salen de la casa y se sientan en las ráfagas de viento y te llevan al destino. Y después la solar, como bien decías vos, que sobre todo en el norte del país hay una potencia ahí increíble, ¿no? Y bueno, son todas cosas que están subexplotadas en función de esto, no también de mirar para otro lado y de quedarse tranquilo que la energía estaba y todo, hoy por ahí quizás más por necesidad que por convicción, como bien decías vos, se están tomando en cuenta las energías alternativas. Así que bueno, sí, se piensa en verde, menos de lo que se podría pensar realmente. Y también ellos están impulsando, en mi opinión lamentablemente, ellos me refiero al gobierno, la energía nuclear, cosa que es verdad, ayuda también a lo que hablaba de las cuentas de déficit fiscal, etc. Pero medioambientalmente no es la más interesante, digamos, por los riesgos que tiene, el mundo va hacia otra dirección, pero por otro lado es la más fácil en un país como Argentina que ya tiene ese desarrollo atómico, digamos, va a ser una atucha 3 o no sé el nombre que le quieran poner. Galo Alici One, puede ser. Galeano, tal vez. Galeano, la Galeana. Por tu humor de la mañana sería una bomba. Bueno, hablando de bombas. Hablemos de lo que le importa a la gente. Bombita Vidal. Las facturas de gas, no, eso no le importa a la gente. ¿Me querés hablar de las... Ahora lo hablábamos, pero lo que le importa a la gente de verdad es una noticia como esta, que van a poder pagar ahora hasta cuatro cuotas las facturas del gas que vengan con aumento por el tema invernal, que en el invierno la verdad fue macrista. El invierno les jugó a favor al gobierno. Imaginate si hubiera sido un invierno como el del año pasado. El invierno fue macrista, está bueno, eso sí. El del año pasado fue el invierno más fuerte de los últimos 50 años, según el Servicio Meteorológico. Sí. Y en cambio ahora, la verdad que en un año electoral les ayudó. Sí. Porque la verdad que fue... No sé qué opinás vos, pero yo creo que no hubo... Hubo olas polares, pero tampoco la pava. Yo creo que me voy a opinar de la temperatura. Bueno. ¿La temperatura es o no es? ¿Vivís acá o en otra galaxia? El ser es, el no ser no es, decía un filósofo. Bueno, no hizo tanto frío como otros años, y eso a la gente que se debe calefaccionar en una ciudad como Buenos Aires, o en la Patagonia, o en la región centro, la verdad que te hizo ahorrar un poco. Yo lo noté mi factura de luz. Yo no me calefacciono a gas, me calefacciono con el... ¿Con el parque? Con eléctrico. ¿Prende fuego al parque? Claro, prende fuego en la sábana, lo que me queda medio viejo. No, las estufas esas eléctricas, y la verdad que lo noté. Porque viste que en el 2009, cuando el gobierno kirchnerista, porque ahora se olvidaron, pero el gobierno kirchnerista intentó también recortar subsidios y aumentar las tarifas, quedó algo válido de esa época, que es el sistema de premios y castigos de debido. Entonces, cuando vos consumís más, pagás más. Consumís menos, pagás más. Y yo, evidentemente, consumí menos. ¿Sabés cuánto me vino? 65 pesos de luz. Bimestral, o sea, es un delirio, son 4 dólares. A mí me llevaba, a veces me llegaba negativo. ¿Viste lo que es? Para compensaciones estas que vos decís. Yo que no me baño ni nada, muy poca energía. Y bañarse una vez por semana es lo que les comía. Sí, ayuda mucho, ayuda mucho. Bueno, datos de la economía, ya que te metiste en el tema, creció 4% en junio y alimenta un fuerte optimismo empresario, dice La Nación. Notable, si me permitís, y desagregar eso, ayer hubo un aumento, creo que entre el 5 y el 6% en la industria manufacturera, cosa que me sorprendió bastante, pero bueno, alegremente, porque es una industria que crea mucho fuente de trabajo y algo clave para lo que es el empleo en sectores populares, que es el turismo. También hubo un aumento muy importante en el primer semestre del año. Creo que hubo más de 10 millones de plazas hoteleras ocupadas en el primer semestre del año. Eso lo estuve leyendo ayer, y de verdad, más allá de que ahora hay alguna gente en Europa que le preocupa el turismo, etc., la turismofobia, es clave, porque realmente emplea muchísima gente de sectores populares, gente que no ha tenido la suerte de poderse capacitar, etc., como los mozos, camareros, taxistas, gente de limpieza, recepcionista de hotel, todo eso te lo nutre el turismo, son plazas que se abren gracias al turismo, así que me parece eso y la de la industria manufacturera de las mejores noticias económicas de ayer. A veces los legisladores hacen cosas que saben que son ilegales, es increíble. No, me jodés. No, pero ilegales en el funcionamiento de su tarea, digo, más allá de las truchadas que se pueden llegar a mandar, como delincuentes en algunos casos. Pero no, hacen leyes, por ejemplo, que saben que no van a tener ninguna validez o que saben que en la justicia van a rebotar. Como, por ejemplo, este tema de la ley de alquiler. Ah, es de la ciudad. No la entendí, ¿me la podés explicar? No, no podría, porque aparte no tendría sentido tampoco, porque es una ley de la ciudad, del distrito de la ciudad, cuando en realidad hay un código civil nacional que está por sobre cualquier ley provincial y municipal que en realidad impone realmente las reglas. Hay un punto, por ejemplo, que es el que más reparos tiene y que más simpático suena, porque suena más a una ley o a una disposición de un régimen que no tiene nada que ver con el democrático o el liberal, políticamente hablando, que tiene que ver con la fijación de los precios de los alquileres. Y eso es, libre mercado. Sí, pero pasan muchísimas ciudades. En ciudades como Nueva York tenés lo que ellos llaman rent control, que son... Pero no delegaste en el poder nacional, en la ley nacional, ese tipo de cosas. Entonces vos sacás una ley, si vos cambiás el código civil o algo así, sí, pero acá estás sacando una ley, porteña, que ninguna validez va a tener porque enseguida seguramente va a fallar algún juez nacional diciendo que es ilegal. Pero te quiero preguntar, esto, además de obligar o salvar al que alquila, al inquilino, gracias. No me gustó el gesto que hiciste que lo estamos viendo en Pobigo. ¿Cuál, cuál? No, además de obligar, de hacer zafar al inquilino de pagar la comisión, esta que a veces es usurera que le hacen pagar las inmobiliarias. ¿Hay fijación de topes? ¿O es solo sobre la comisión? Eso es lo que no logré entender. Porque los medios hablaron solo de la comisión. No, 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 fija, que es lo más polémico, porque te fijan topes de precios de alquileres, una especie de tablita, ¿viste? ¿Vos tenés propiedades que alquilás? ¿Que te generan una molestia? No, no es personal el tema, obviamente. Tengo muchísimas propiedades. Pero no solamente me perjudica esta ley. No, es que realmente no se puede aplicar. Me encantaría que haya una ley nacional que fije eso, ¿no? Pero no se puede aplicar. Aparte de una ley, es tan viejo como la de Adam Smith o los deliciosos. La ley nacional debería... La realidad es que faltan viviendas. Pero además se debería descentralizar y federalizar. No, ojo con eso, eso es peligroso. El tema de faltan viviendas, porque también puede pasar en muchas ciudades en donde, ejemplo, la ciudad autónoma, en donde no se puede extender más porque su territorio ya está delimitado por la Constitución. Entonces va a llegar un momento dentro de un par de décadas... Andá a la zona sur. Sí, pero ya va a llegar un momento, como pasa en muchas ciudades, como Nueva York, como Hong Kong, como San Francisco, etc., que no pueden crecer más. Y entonces, eso ahí les está pasando ahora. El aumento de los alquileres es tremendo, porque además también se legislan contra los edificios, etc. Por eso mismo. No me parece mal callado un tope. Mientras que sea, ¿cuál sea el criterio? Pero el mercado te va a fijar ese tope. Hoy nos levantamos neoliberales. No, hoy estás hecho un comunista. Vos, topes de precios máximos de alquiler. Doctor Jekyll Bittergat. Pero no, desgraciadamente es así. El mercado solo se va a ir acomodando. Vos tenés un departamento y lo tenés vacío, yo lo bajo hasta que encuentren... En París se cobran altísimos... Yo te traigo una visión cosmopolita. En París, por ejemplo, se... Ay, gracias. En París, hablando en serio, se cobran altísimos impuestos a los que no alquilan. Al que tiene departamento vacío. Acá también había una propuesta. Porque come mucha gente rica que no le interesa vender. Perfecto, eso está bien para que no especulen. Igual, perdoname, a lo que voy a decir es una falla... Pero tope real al precio, fijación de precios, no. Tenerlo vacío sí porque es una especulación y es un... Tenés razón con lo de lo legal. Si no preguntás a Zaffaroni. Ay, no, por favor, pasa. No me hables de ese hombre que ha causado mucho daño. Pero es verdad lo que vos decís, yo no lo sabía, porque vos sos un experto jurídico, con el tema este de la ley nacional, etc. Pero a lo que voy es, a lo técnico. Les obligan a pagar la comisión, la va a tener que pagar otra persona que no sea el quinquilino, así que se supone que va a ser el dueño. ¿Eso no va a ser un poco como una parábola y llevarnos al mismo lugar que es que aumenten los alquileres mucho? Por algún lado. Porque al dueño le van a cajetar. Sí, sí, no hace falta ser un experto jurídico. Hay algo por ahí vos que, no sé si leíte al respecto, hay algo en la ley que evite que eso se pase... Porque es como aumentar el IVA. Si yo aumento el IVA, no sé, del 21 al 23. Se lo trasladás. ¿Qué empresario va a comerse ese 2%? Se lo trasladás. Se lo trasladás. De alguna forma se lo trasladás. O sea que es una ley populista, en realidad. Es una ley populista. Demagógica. Sí, totalmente. Pero no solo por esto que vos... Es el giro populista del pro porteño. Me parece que es como para decir, bueno, hicimos algo. También hay presiones de distintas organizaciones de defensa de los inquilinos y todo eso. Que la realidad es que, desgraciadamente, sí, se vio... Es así, como que el hilo se corta por lo más delgado. Y mientras no tengas realmente alguna medida concreta que tenga que ver con otra cosa y no tanto con poner leyes. Porque la ley, no hay peor ley que la que no se puede cumplir. Porque vos podés decir, qué sé yo, bueno, todos tienen derecho a una vivienda. Hay un derecho constitucional y todo. ¿Y? ¿Y dónde están? Y bueno, una cosa es tener los derechos y otra cosa es poder ejercerlos. Acá también vas a tener la ley, pero no la vas a poder aplicar. ¿Va a haber alguna autoridad regular? ¿Quién va a regular esto? Y bueno, se supone que va a haber una autoridad. La verdad que no sé. Hay que ver cuando la promulguen, ¿no? En el boletín oficial porteño. No sé. Muy raro. Pero en el Instituto de Vivienda, desde acá, qué sé yo, no sé. Pero... En el tema, si querés, seguimos con... Van a pelar. Van a pelar. Ah, las cámaras de propietarios. Las cámaras inmobiliarias. No existen cámaras de propietarios. Qué raro. Bueno, tenés que fundar una. No, y sí, porque yo tengo muchas propiedades. Te encontré un business gap de nada. Quiero un 10% de lo que ganes. Por supuesto. Y se lo voy a trasladar a todos mis inquilinos. Me parece muy bien, capitalismo. Free market, como querés vos. Bueno. Y hablando de lo de economía, te quería comentar, una de cal y una de arena, viste que ayer... Dame la de cal y nos vamos a ir a la tanda. No. ¿Y que guardo la otra para después? Y sí. No, que te comenté. Estas van enganchadas. Una que se había... Lo de Washington que pasó que subió los aranceles terribles del tema biodiesel y se quejaron. Pero ayer la vino la de cal. ¿La de cal es la buena o la arena? Nunca lo sé. No. Yo creo que la de cal es la mala y la de arena es la buena. Ah, yo creo que la cal era la buena. Porque cal, viste, es linda. Sí, pero es muy corrosivo. Porque no podés construir. Ah, claro. Es corrosivo. No, la buena es que China vuelve a comprar aceite de soja local después de más de dos años de no... Local. Lo arena. Vamos al corte. ¿Eh? No, perdón. Perdón. No, que es un negocio de más de mil millones de dólares. Estamos a full hoy. Y es un negocio de más de mil millones de dólares y después de dos años de tenerlo parado vuelve a comprar. Así que bueno, la vida te da, la vida te quita. Washington te saca, Beijing te quita. Igual creo que lo de Washington también, yo creo, te soy honesto, ni Trump ni Pence ni el canciller Tillerson saben de esto. Porque Estados Unidos es como una cosa bastante compleja, subburocrática. Y yo creo que el Departamento de Comercio y los que decidieron esto ni le avisaron a Pence, porque es verdad, Pence vino hace una semana. Y Evo Morales lo tuiteó, fue muy gracioso. Pero bueno, bien, fue solidario. Dijo, Pence viene y alaba las reformas de Argentina y después van y les prohíben, les suben los... Lo que pasa es que hay un lobby muy fuerte ahí, que son los que le están impulsando, porque si algo está cruzado este gobierno de Donald Trump, es por lobbies privados, ¿no? Porque él mismo es un gran lobby. Y bueno, parece que ahí hay algunos chicos que están poniendo al sector privado mucha plata en investigar. Y acusan, porque nadie lo explicó. Acusan. Esta subida es porque hay un estudio interno en el cual están colaborando Argentina y los empresarios de biodiesel acá. Hay un estudio en Estados Unidos, impulsado por estos productores de biodiesel de Estados Unidos, que dice que acá no hay comercio, hay eso, hay dumping. Y que además hay un subsidio que no sería legal para la OMC desde el Estado de Argentina. Y el Estado argentino está tratando de demostrar que no, de que no lo subsidia en forma que no correspondería. Es un entuerto de unos cuantos millones de dólares, por eso es tapa, ¿no? Y acá también obviamente está fogoneado todo esto por los muchachos. Perjudica a también interesantes hombres del sector acá en la Argentina. Sí, me gustaría saber cuánto mano de obra genera, pero bueno, siempre igual es mejor vender biodiesel que vender, nada, los granos solos sin preparación, ¿no? Por biodiesel además. Pero bueno, nada, vos querías ir un corto, me parece. Y vamos, un corto y una quebrada, en un rato volvemos con más. Nunca se dijo. Gracias, cuantos, cuando son 31 los minutos que pasaron desde las 8 de la mañana. Vamos la radio, somos tu voz. Vamos con eco, siempre la verdad y la mejor información. Banca Magazine te invita a participar de Banca Tech, primer Congreso Argentino de Tecnología y Finanzas, 31 de agosto en el Sheraton Libertador. Para más información, entra en www.bancmagazine.com.ar ¡Ay, pero qué tarde, qué se me hizo! Me tengo que apurar porque si no, no llego, no llego, no llego. No, ¿pero seguro? ¿Qué problema? Eh, bueno, vamos a encontrar una solución. Bancame ahí que en dos minutos estoy con vos. Bueno, vos ahora te tenés que ir. Sí, pero yo quiero hablar de esto ahora. Cuando llegué a casa te llamo. Tres de cada diez muertos en el tránsito son peatones. Cruzá siempre por la senda peatonal o esquina, respetando los semáforos. Allí, todos los vehículos deben darte prioridad. Luchemos por la vida. Señor productor, los medicamentos mal empleados en el ganado pueden afectar la calidad del producto, la salud de los consumidores y restar mercados. Para evitarlo, es muy importante consultar con su veterinario antes de administrar cualquier medicamento, respetar los periodos de carencia y no enviar el ganado a faena antes del plazo estipulado. Con la ganadería, ganamos todos. Instituto de Promoción de la Carne Vacuna Argentina. Podés vernos en vivo en ecohd.com.ar Ecohd.com.ar Conectate con nosotros. youtube.com barra ecomedios 1220 Tendencias Conte de tautología Conte de teatro Conte de totalitario Conte de travesti Conte de tormento Conte de tinta Conte de tristeza Conte de triunfo Conte de traidor Conte de trastorno Conte de título Conte de tirano Conte de trompada Conte de turbulencia Conte de tupi ¿Tupi? ¿Pero qué es tupi? Dícese de un individuo de una nación de indios que dominaba en la Guayana francesa y brasileña. Ah Seguimos en tendencias. Se han pasado 34 minutos desde las 8 de la mañana. Y bueno, vamos a hablar de algunos de los temas que quizás ocupó durante mucho tiempo gran lugar y en las portadas de los diarios, por ejemplo, hace días que no veo absolutamente nada. Sí, ayer salió, ayer hubo mucho, del tema Maldonado. Porque te acordás que antes de ayer fue, ayer o antes de ayer, creo que antes de ayer fue el caso que fue muy desagradable, me imagino, me pongo en la piel de la familia, donde se decía que se había encontrado un cuerpo, una llamada anónima, que no fue al 911, quiero remarcar, esto lo sé de muy buena fuente, no fue al 911. Entonces, había una llamada anónima diciendo que había un cuerpo cerca del río, en la ribera del arroyo, creo que las minas se llama, o las viñas, algo así, que es muy cerquita del río Chubut, desde la última vez que se lo vio con vida a Santiago Maldonado. Muy desagradable, que luego obviamente fueron al lugar y no encontraron ningún cuerpo, pero eso generó todo un día, o al menos toda una tarde, de flashes informativos, de habría un cuerpo. No me quiero poner en el lugar de la familia, la verdad que debe ser muy desagradable. No, estuve indagando un poquito, y vamos a hacer una sumarísima y breve cronología. El 1 de agosto hay una protesta en la ruta por la liberación de Jones Walla. Jones Walla es el líder del movimiento, creo que es un movimiento de liberación la palabra, es como una ramificación del RAM, que es la resistencia ancestral mapuche, porque él era partícipe y luego fundó su movimiento libertario, que bueno, me voy a buscar el nombre, porque tiene un nombre mapuche sobre el final, que es como le dicen en el idioma mapundún, que es el idioma mapuche, a la parte de Argentina de la Patagonia. Pero es muy interesante también porque nosotros, los porteños, estamos muy lejos de esa realidad, pero tenemos que saber que en Argentina hay 200.000 mapuches, algunos de los cuales viven en comunidades bien organizadas, obviamente reclaman sus territorios, que a su entender han sido usurpados por el hombre blanco, etc. Muy pacíficos, pero desde el 2013 surgieron estas actividades del RAM que muchos consideran terroristas, algunos de ellos, incluso los compañeros mapuches que tratan de diferenciarse del RAM, y obviamente el gobierno nacional este y el actual, y ni hablar, Das Neves, el gobernador de Chuput, que tiene una guerra abierta, salvaje, porque ¿cuál es el temor? Voy a terminar con la cronología de lo de Maldonado. Desde que desaparece, es visto por tres testigos con identidad protegida, dos de ellos, porque uno lamentablemente, la ministra parece que ya lo contó el nombre, lo vieron, disaseguran y lo declararon en la justicia, ante una procuraduría especial porque tenían miedo por el tema de que estaban acusando a Alejandra de la Manería, y lo vieron a este artesano y manifestante, habiendo sido golpeado y llevado, ahí en la ribera del río Chubut, antes de poder cruzar, porque había otros que habían cruzado. Bueno, nada, pasan los días, y ¿cuáles son los elementos por los cuales yo voy a, acá voy a bajar un poco el línea y lo voy a cuestionar, me va a poner abogado de diablo del gobierno, porque en contra... La gendarmería mintió con respecto a qué móviles utilizó, eso fue luego constatado con las filmaciones, y se demoró 10 días la justicia federal en el allanamiento de los móviles utilizados, en esos allanamientos se encontraron cabello, y una soga también. Eso creo que me dicen que más o menos el lunes van a estar los resultados de ADN. ¿Qué pasa? La demora, hay que también ubicarse en lo que es allá, lo que es la zona al sur del Maitén, lo que es Cuyamén, en Cuyamén se llama esta comunidad mapuche, este pueblito, donde hay una comunidad mapuche, y cerca de ahí están los... hay un... no sé cómo decirlo, ahí está el love, el pull-off, love significa algo así como tierra, como soviet, no, es un chiste, pero hay un pull-off en resistencia que es una ocupación ilegal de territorios de Benetton, por la cual ellos también están acusados, obviamente, de todo tipo de cosas, porque también llegan a esos lugares, desde el 2013 hay muchas quemas de puestos, ¿viste? esas cosas medio de guerrilla urbana, boba, de quemar puestos de, no sé, una estación de tren, lo de la trochita no funciona porque hicieron pelota, y después avanzan y queman alguna cosita a la noche, etc., asustan gente, no es que nunca mataron a nadie, nunca pusieron una superbomba, etc., pero esto está inspirado en lo que es los extremistas mapuches de Chile, en donde el tema es muy grave, hay un millón de mapuches, un millón y medio de mapuches en Chile, además, están mucho más organizados, etc. Bueno, la situación sigue pésima porque Santiago Maldonado no aparece con vida, el gobierno al principio jugó el silencio, cosa que eso estuvo mal. Ya son tres las semanas en las que se ha desaparecido. Y desde el primero hasta hoy, es el 24 ya, y bueno, ya son tres las semanas. Patricia Bullrich, la ministra de Seguridad, salió, que paradójicamente, hoy es 25 ya, paradójicamente Patricia Bullrich sufrió esto, porque además ella fue exiliada, ella de hecho tuvo la pérdida de su hermana de una forma muy triste en Brasil como exilio, paradójicamente, mira, la vida la pone en un lugar en donde está enfrentando un posible delito de represión ilegal y de represión forzada. Recordemos que ayer hubo un cambio de carátula, pasó a ser de desaparición forzada, esto es otro reclamo de la familia y de la abogada Verónica Heredia que reclamaban, cambiámelo a desaparición forzada. Claro, la fiscalía pidió al juez modificar el encuadramiento de la causa. Así como cuestionó la actitud del gobierno un poco de querer al principio tapar el tema y también de no estar desmarcándose lo suficiente, me parece, de lo que es la gendarmería, porque es raro, la verdad que vos viste al jefe de la gendarmería hablar o alguien dar explicaciones, es raro, la verdad me parece raro, me parece que también hay un paradigma de atacar, digamos, de temor. Voy a contar algo, una fuente calificada que estuvo en una reunión interministerial del tema de seguridad el año pasado, esto todavía no lo publiqué en ningún lado, porque es un tema sensible, pero la verdad lo tengo seguro porque es una persona que estuvo presencial ahí, vio cómo en esta reunión interministerial a fin del año pasado con todos los ministerios había un funcionario de los funcionarios de mediano rango, había un funcionario de mediano rango del ministerio de Patricia Bullrich, que dijo, planteó unas teorías un poco paranoides y conspirativas, diciendo que los muchachos estos del RAM son terroristas, que funcionan como una célula del ISIS y que tienen fondos europeos. En esa misma reunión se paró también a un hombre que representaba a Cancillería, según me cuenta uno de los testigos presidenciales, lo contó hace unos pocos días, y lo desmetificó y dijo, bueno, esto es una exageración, explicó más cómo viene el tema Mapuche, etcétera, pero el hombre este del ministerio de seguridad antes de concluir dijo, tenemos que evitar cuanto antes que esto se transforme en un problema a la chilena, porque allá es una guerra, por ahí ponerle unas comillas, pero es un conflicto muy violento allá, allá hay a veces muertos, hay unas represiones feroces, hay quemas, hay bombas, allá sí hay bombas, en el sur estoy hablando de lo que la llaman la Araucanía, que es la región Mapuche, como le decían los españoles y le llamaron a Araucanos a los mambuches. Bueno, entonces esto a mí cuando me lo cuentan, veo que hay como un paradigma un poco dentro del Ministerio del Interior, no sé cómo decirlo, pero un poco conspirativo, como un poco de miedo, donde hay una bajada de línea, me cuentan desde el año pasado, de a esto hay que contenerlo ya. A prestar atención al menos. Claro, y qué pasa en este país, esto es Argentinistán, acá le decís a unos gendarmes ocúpense bien y que sean firmes, y siempre hay un loco, con que haya un solo loco, igual no estoy diciendo que fue la gendarmería, pero la justicia tampoco lo dice, pero hasta ahora, bueno, ya cambió la carátula, algo es algo, también hay que ver cómo se... hay que ubicarse, vos no sé si tuviste la suerte de estar, yo estuve en esa zona, hay que ubicarse lo que es eso, eso es un páramo, en donde el Estado no estaba muy presente, hay que ver cómo funciona esta coacción mediática, simbólica, al juez federal, al fiscal federal, al juez federal de Esquel, etcétera, porque es una zona en donde no... Por ejemplo, cuando ahora hablaban de que había un cuerpo tirado en el río, imagínate, salió antes en Twitter que lo que llegó la policía de Chubut a custodiar el cuerpo, por las distancias, el clima hostil. Pero así como criticó eso del gobierno, también creo que hay una politización en extremis de las agrupaciones de derechos humanos, digamos, enroladas, porque básicamente están enroladas en el kirchnerismo, de Cristina, la represión. Hay un documento que se puede encontrar muy fácil en Google, que es de la Asamblea Permanente de los Derechos Humanos, que cuenta cómo la represión a este grupo comenzó en el 2015, durante el gobierno kirchnerista. Y el problema cuál es, es la represión ilegal, es el tema de los excesos, y es también poderle dar esto un marco de, sin olvidarse las demandas del pueblo de Mambuche, también obviamente evitar que haya un grupo que deben ser 20, 30, que quemen, que violenten, etcétera. Si vos ves, por ejemplo, los medios de Chubut, es casi todos una andanada en contra de esta gente. Ellos, hay documentos públicos incluso de la comunidad de Mapuche. Es que nadie creo que defiende ese tipo de manifestaciones que están totalmente afuera de la ley. Cuando te pones a googlear y en YouTube te digo que los encontrás. Pero no estás en discusión, digamos, porque eso no justifica nada. Creo que plantearlos de ese lado no, tampoco lo sirve a nadie. Otro temor que tienen es que este RAM y estos grupos lo que plantean es la creación de una república autónoma, ni república, una nación autónoma, que no dejan de ser minoritarios. Aunque por ahí en algunos reclamos tengan razón, por supuesto. Y qué pasa, la politización y etcétera. Acá es como, bueno, lo que muere es la verdad, ¿no? Porque hay un grupo que parecería actuar como que lo que más desea es, más que encontrar a Maldonado con vida, es que el gobierno se desgaste y tenga su primer desaparecido político. Por más que esto pasó en un lugar en el Medio de los Andes, puede haber sido un descontrol a un gendarme, etcétera. Y están los otros que quieren, poco menos que tapar el tema, que lo de Maldonado se olvide. Tampoco puede pasar, porque es un caso realmente muy grave. Sí, claro, ahí está el tema. Y quiero hacer una pequeña aclaración, porque en Twitter, en las redes, y la gente en la calle, bueno, pero desaparecidos hay todos los días, sí. Pero hay una diferencia. Una cosa es alguien que por el tema de trata de blancas, por el tema de gente que se pierde, de gente que se va, violencia privada. Otra cosa es un desaparecido por posible represión estatal. Eso es algo que en Argentina no nos lo podemos permitir más, en el caso de que haya pasado. El gobierno, voy a quebrar una lanza, también, tanto Marcos Peña, el jefe de Aminete, como Bullrich, dijeron, Bullrich lo dijo también en el Senado, porque fue a hablar ante la Comisión del Senado, hace unos días, dijeron que si llega, que no hay elementos todavía para decir que fue la gendarmería. Es verdad, hay solo tres testigos. Pero digo, ¿cómo puede ser que entonces no está todo filmado? Porque hay una parte de filmación, pero no se ve todo. También hay, yo no creo que la gente mienta a los del pull-off en resistencia, que se llama esta parte de la ocupación ilegal de Benetton, que dicen que les quemaron las viviendas, les quemaron libros, incautaron cosas. También, por ejemplo, la abogada Verónica Heredia dice que cuando fueron a buscar muestras de hacer un allanamiento, no, la muestra de Daniel la hizo a la familia. Allanaron la casa donde residía, Santiago Maldonado, la irrumpieron y no había una orden judicial. Y es como que nadie del otro lado sale a decir, no, no, hubo Estado de Derecho. Y por otro lado, desde la parte oficial, si querés, se dice que la familia no quiere colaborar, que trata mal. Y después, ¿qué pasa? Tenés, obviamente, las agrupaciones que ya se volvieron más kirchneristas que de Derechos Humanos, en donde ya hablan hace un mes de pasión forzada, que poco menos está secuestrado, que el gobierno es la dictadura, comparan con un senador que comparó a Macri con Videla, la otra vez cuando fue Patricia Bullrich a hablar. Bueno, acá hay una víctima, que es Maldonado, que es un artesano de 28 años, que vive, residía en Buenos Aires, y se fue hace un tiempo a vivir al Bolsón, que tenía vinculación con algunos también del Frente para la Victoria allá, pero como amigo, por lo que estuve leyendo, que leí bastante, no era un militante, sino que era un hombre que vivía ahí, que simpatizaba con esas causas. Con esas causas, creo que John Eswala, que está hablando por todos los medios de vida y por haber, lo identificaba como un anarquista, pero dice que no pertenecía a su movimiento. Es un tema muy interesante porque es una realidad que para nosotros nos queda muy lejana, y además es un lugar muy lejano e inhóspito, pero todas estas paradojas que pasan en la política, un tema muy grave, como es una posible desaparición forzada de una persona, trae sobre el tapete un conflicto ancestral y nunca resuelto. En la Constitución Nacional, vos que sos un futuro abogado, lo sabés, están consagrados, no te rías, pero de verdad están consagrados los derechos de los pueblos originarios, etcétera, y ni en este gobierno que es nuevo, ni en el anterior, que estuvo 12 años, hubo una política al respecto. No, es una política declamativa. Y hay una cosa que me enoja, no sé si a vos te pasa también, es como ya no existen las varas, no existen los criterios, es solo a ver a quién la perjudica y a quién no. Porque, por ejemplo, yo pregunto, los derechos del Cabo Ledo, el riojano, por el cual está procesado por delitos de deshumanidad, Milani, importaban menos que los desmaldonados. No vi ninguna marcha de abuelas, de madres, de esas agrupaciones pidiendo la renuncia de Milani, no las vi, y no existieron. Tampoco, por ejemplo, cuando fusilaban y mataban a los Cuoms en las rutas durante años, porque el gobierno necesitaba esos dos votos en el Senado y los cinco en diputados de Gildo Insfrán, ahí yo tampoco vi... Ah, pero esto, una pregunta, los Cuoms son indígenas de segunda y los mapuches de primera ahora? Realmente es insoportable en lo que se ha convertido el debate político de la Argentina. No, es insostenible desde... Y de una calidad ética y moral, pero delenable, porque no podés... Yo me parece muy bien que hayan marchado por lo de Maldonado para que aparezca con vida, pero son los mismos que callaron un silencio atroz. No quiero decir todos, Nora Cortiñas, por ejemplo, no cayó, pero Pérez Esquivel, si querés, en cierta forma. Pero, ¿qué pasó? Son los mismos que sostuvieron y que no dijeron nada de Milani cuando sí está mucho más comprobado lo del Cabo Ledo y callaron algo que aparecía en el Nunca Más, que hizo, que impulsó a Alfonsina en los 80, algo que, o sea, con esto te quiero decir, tiene 30 años. La verdad que nos tenemos, me parece que ya es hora de salir de eso, y de empezar a decir, a ver, lo malo es malo, afecte a uno, afecte al que quiero o al que odio. Exactamente, bueno, la doble vara moral que tiene kirchnerismo por donde lo mires y en el tema que toques aparece, ¿no? En el tema de derechos humanos es así de claro, ¿no? Pero bueno, siempre fueron más declamativos que otra cosa porque nunca hicieron realmente ningún cambio trascendental, siempre fue mucho marketing, el mismo marketing que le critican y el plástico al macrismo, ellos lo implementaron desde otro lado, si se quiere, y con el daño grave que le hace también a los derechos humanos. Y a prostituir causas nobles, claro. Porque exactamente, vos usás banderas que son nobles, que nadie puede discutir aparte, porque la verdad que si se pone a discutir ya pasa a ser un neonazi, y terminás, por las segundas intenciones que tenés y por lo berreta de tu discurso, terminás pisoteándolas, como vos decís, la verdad que dan pisoteadas, y después cuando alguien levanta la bandera de los derechos humanos genuinamente, como puede ser en este caso que estás mencionando vos de Maldonado y todo, termina teniendo todo de política aunque no lo quieras, ¿no? Porque terminan diciendo, ah, bueno, pero fíjate que los que lo defienden, ah, acá estamos hablando de la muerte de un tipo, o de la aparición, o de no sé qué, la cosa es que el tipo no está, ¿entendés? No me importa si era mapuche, si era un idealista pelotudo, o un tipo que un idealista que tenía reclara y que servía a los intereses de no me importa quién, es un señor que se murió, o que desapareció, o que vaya a saber qué pasa, pero la realidad es que tiene que preocupar eso, que aparezca con vida y que no... Y el macrismo, el gobierno, macrismo digo yo, el gobierno actuó, me parece, bien en cuanto a poner la cara rápidamente, y no sé si es todo el gobierno... ¿Vos creés que lo puso rápidamente? Yo creo que Patricia Bullrich al menos puso la cara cuando la tenía que poner, a usted hubiera gustado otros manejos de los tiempos, quizás, más rápido. Sí, otros manejos de los tiempos, obviamente esto antes no pasaba, que fuera un ministro a hablar a la Comisión de Seguridad del Senado al toque, a los 15 días, eso se lo valoro, pero bueno, si nos comparamos con el kirchnerismo vamos a estar siempre mejor, porque la verdad que en cuanto a lo político, fue institucional, fue un desastre. Pero me hubiera gustado, me parece que no es un tema para callar, me acuerdo, yo tuve la suerte, perdón por lo autorreferencial, lo vi a Marcos Peña en un acto de campaña, que fue dos días antes de que cierre la campaña, y le saqué el tema, la verdad que no tenía tantas ganas de hablar, pero realmente le pregunté, le dije, te veo, no te puedo no preguntar sobre lo de Maldonado, recién ahí, fue la primera declaración de la Casa Rosada, o sea, por Casa Rosada me refiero a alguien que hable realmente en nombre del presidente, más allá de la ministra. ¿Y qué te dijo él al presidente? No, él dijo que hay un juez actuando, que obviamente somos los primeros interesados, dijo él, en que aparezca con vida. No sé, me parece que es un caso, digo, para desmarcarte lo que puede ser una posible represión ilegal, qué sé yo, Bullrich, la ministra, la verdad que yo confío, porque por su pasado y por su forma, creo que jamás proteger, ni por las tapas mandaría a desaparecer a alguien, creo que tampoco los protegería, pero creo que por esta cosa de no caer en ser rehén de un discurso en Kirchnerita, etcétera, viste, la fucking grieta, defendió demasiado por ahí a los gendarmes. Dicen, no voy a tirar gendarmes por la ventana como pasaba antes, yo me la banco, no los voy... Está bien que no acuse a alguien sin pruebas, porque obvio, no vamos a caer en la demagógica, sos Estado, sos gobierno por algo. Eso es lo que estaba haciendo al sector de la oposición. Pero, qué sé yo, la verdad que gendarmería ha tenido... Creo que implica también una revisión total y global de lo que estaba haciendo en la Patagonia. Para decir, no quiero sacar gendarmes por la ventana, quiere decir eso. Además, otra pregunta. No lo voy a sacar de esa forma. Te hago una pregunta. Vamos a suponer que, la verdad, vamos a suponer que la gendarmería no tuvo nada que ver. Vamos a suponer que esto, que algunos malintencionados, porque también hay que pensar que hay una familia detrás, y esto es una... Estamos hablando de un joven de 28 años, algunos malintencionados filtran la teoría sin pruebas de que lo habría matado otro mapuche en una interna política. Y esto ha salido en un canal por la tele, todo. Vamos a suponer que eso es verdad. Hay que encontrar a esta persona. O sea, igual están en falencia las fuerzas federales y provinciales. Porque ponerle que no fue la gendarmería, pero lo mató. Y bueno, hay una persona que hace casi un mes está desaparecida, y aunque si estuviera muerta o herida, hay que encontrarla. No, aparte, con esta sospecha, por más que sea una sospecha, el Estado como sospechoso de una desaparición forzada de personas, tiene que ponerse más que nunca activo justamente para correr ese velo, y terminar con la sospecha en todo caso, sea culpable o no sea culpable el Estado. Ellos han terminado con varias sospechas y con muchas mafias, se han desbaratado muchísimas redes de trata de blancas. La verdad que la Ministra de Seguridad ha tenido bastantes logros en el tema de la lucha contra el narcotráfico, siempre comparándolo con lo que fue el kirchnerismo, que la verdad, bueno, mejor ni hablemos en lo que fue ahí la lucha o ayuda al narcotráfico. Entonces, digo, este tema es como que le encontraron por donde le entró la bala, y creo que por ahí los agarró muy descolocados, porque es un tema muy sensible, muy hurticante, y que el kirchnerismo logró apropiarse mucho. No, por eso, hay que despolitizarlo, porque aparte le quita valor a las propias investigaciones, y a lo que pueda uno como ciudadano común también sumar, porque esa preocupación no tiene que ser... Yo no quiero que mi preocupación por la aparición de Maldonado en la capital es un kirchnerista. Calculo que le pasará a mucha gente y no se está escuchando. Que por ahí está preocupada por la vida de una persona, o por saber su paradero y todo, pero tampoco quiere ser funcional al kirchnerismo. Yo por ahí tengo ganas de salir en una marcha para que el Estado esté atento y para que el gobierno no se olvide de Maldonado. Pero ¿por qué voy a salir en una marcha donde me cantan después la marcha peronista? O donde dicen Macri, vos sos basura, vos sos la dictadura. Macri, Vidal. Y otra cosa también es que hay que poner el ojo en lo que es la justicia, porque el fiscal y el... No quiero hablar del fiscal, pero sí lo del juez. La verdad que... Porque se critica eso cuando hay un delito acá de lo que sería inseguridad pública. Uy, no, mirá cuando fue el allanamiento, esto, lo que se dice... O se lo dice cuando son delitos contra el patrimonio público con funcionarios kirchneristas. Uy, mirá lo que tardó en hacer las... Bueno, y acá también. Sí, quiero decir una cosa que me olvidé y me quedan tres minutos nada más. Perdóname, Daniel. No, 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 no. Tiene que ver con una cosa personal y profesional. Vos sabés que nosotros empezamos a hacer este programa con un amigo que... Bueno, que después las cosas de la vida, ¿viste? Llegó a que el programa siguiera ya sin él, pero la realidad es así. Mirá, te cuento la historia del programa este, que tiene como 25 años ya en el aire, rápidamente, 25 años en dos minutos, ¿no? Yo quería hacer radio siempre, no me animaba nunca, hasta que encontré a una persona conocida de la familia que ocupaba un importante cargo en un banco que ya no existe, que es el Banco de Boston, Banco of Boston, Susana Trotto, ¿no? Entonces me dice, yo te voy a apoyar, ¿no? Entonces justo con la plata del auspicio de ese banco, pude comprar en su momento en Radio Espléndid un ratito, ¿no? Y ahí arranqué. No me animaba a hacerlo solo, lo convocó un amigo, qué sé yo, que estuvo un tiempo en el programa y me dio una mano. Bueno, durante todo ese momento hubo gente, así como vos te incorporaste ahora, hubo gente que iba y venía como columnista, yo en general todas bastante buenas personas, te diría, el 99% de la gente que tuve la suerte de que me fuera acompañando a lo largo de este programa. Yo soy el 1% malo. No, el 1% malo ya no está. Bueno, vos sabés que en una época había un periodista a quien yo respetaba mucho y lo conocía porque había sido jefe mío en la revista Apertura, que se llamaba Rubén Levenberg. Rubén Levenberg fue jefe mío durante mucho tiempo en esa revista de negocios, qué sé yo, y yo lo llamé y le dije si no quería hacer una especie de micro en la radio. Y me dijo con una humildad terrible que no se animaba porque nunca había hecho radio, qué sé yo, pero que si yo le enseñaba, mirá vos, fue uno de los tipos más piolas del periodismo, aparte daba clases en la Universidad de Buenos Aires, de periodismo, autoridad, bueno. Que si yo me animaba a enseñarle cómo se hacía radio, él se animaba a hacer radio. Y así empezamos a hacer radio, pasamos por El Espléndid, por Radio Nacional también en ese momento y todo, y era la época de los tantos presidentes, ¿te acordás? Dualde después de La Rúa, bueno, todo el caos ese, lo pasamos juntos. Bueno, Rubén se murió, se murió hace un par de días, ¿no? Sí, lo vi. Así que, bueno, queríamos nada más mandarle un saludo a la familia, que él hablaba muy bien siempre de la familia, quería muchísimo a su hija, y bueno, es uno de los periodistas creo más queridos que existió durante mucho tiempo, ¿no? Y más respetados, y un tipo de una ética intachable. Lo padecimos mucho tiempo con su humor tan particular acá en el programa de radio, la verdad que la pasábamos muy bien, por supuesto siempre había un café post-radio que era mucho más interesante que lo que decía el aire, que ya era interesante de por sí. Y un tipo muy rescatable en eso, ¿no? En sus valores y en sus principios, ¿no? Me hace acordar a vos en eso, porque vos también sos muy principista, y en el caso de Rubén, un tipo que tenía en esa época 45 años, una cosa así. ¿A qué edad falleció? A los 60. Qué joven. Joven, muy joven. Y bueno, tenía 45 años, o sea que no se le podía decir que era principista por la edad, como se puede decir de vos, que se te va a pasar, a Rubén no se le pasó nunca. Ya te era, igual. Así que bueno, le mandamos un beso a la familia y el recuerdo de una de las lindas personas que pasó por acá, por este programa, que ya se está yendo, Daniel. Pero no quería, perdóname, pero me pareció lindo que los oyentes también supieran que se fue una buena persona, pero que va a quedar, por supuesto, en el recuerdo de todos nosotros. Así que mini homenaje para Rubén Levenberg y un abrazo grande para la familia también. Bueno, Daniel, nos quedó muchos temas en el tintero. Quedan dos minutos o uno y medio, hay que hacer el pase con... Con Hugo Grimaldi, sí, el gran Hugo debe estar al caer, así que... Te cuento si querés una pastillita de un minuto. Sí, cómo no. Se viene, la semana que viene, retoman la campaña full, creo que se viene el primer timbreo, pero a nivel provincial, ya el sábado que viene. Esto no lo publiquen, todavía me queda publicado. A nivel provincial. El timbreo es de gestión, no de campaña, no proselitista. Ah, hay dos tipos de timbreo, una de gestión y una de campaña. Y que lo organizan dos personas distintas, uno Marcos Ferri y otro... ¿Y dónde vive? ¿En provincia o en capital? En capital federal, buen día para todos. O sea, te salvás. ¿Por qué? Del timbreo, no te van a tocar el timbre, el timbreo es en provincia, el timbreo vuelve el timbreo. ¿Y acá no van a timbrear en la capital? Yo si querés, boito toco el timbreo. Sí, timbrean, pero las zonas de casa. Poco edificio, ¿no? Timbrean solo casas, me parece, ¿o no? Sí, pero edificio... A mí me piden si tengo ropa cada rato. No, pero hablo del timbreo. Ah, de otro tipo de timbreo. El timbreo proselitista. Pero no van a las casas donde no hay timbre, ¿no? Claro, tal cual. Y aplaudo. Sí, sí. Un aullido. Bueno, muchísimos temas. Nosotros te digo lo que tocamos hoy, algunas noticias que tienen que ver con lo económico, los datos que, por ejemplo, proyecta en su tapa el diario La Nación, el crecimiento de la economía del 4% en junio, y los sectores, ¿no? Destacamos esto, que no son los típicos sectores que te marcan estos índices de crecimiento, sino también se incluyen otros. Sí, esto sucedió ayer en el Council of America. Hubo verdaderamente muchísima actividad, muchos ministros, cada cual pasó su libreto, pero también mucho optimismo por parte de los empresarios que están viendo un crecimiento del 4%. Igualmente, este es un arrastre, vamos a ver si se sostiene, el año que viene es el año donde hay que consolidar. Sí. Porque un 4, es verdad, está por arriba de las previsiones oficiales y aún de muchas también privadas, pero es un 4, digamos. Exactamente. Ante 5 años de recesión, me parecía que es extraordinario, pero ahora hay que consolidarlo, ¿no? Bueno, hablamos también del caso Maldonado, Maldonado llevan 3 semanas de su desaparición, nadie sabe dónde está. Y bueno, metíamos un poco en el tema, en la conversación, la politización del hecho, y lamentábamos esto. Que no le creo a nadie, ¿no? No, como cuando hablábamos de eso, nos pasaba eso. Yo la verdad que me cuesta de ambos lados estar mirando la cosa objetivamente, un poco con la pretensión que tiene el periodista de verificar todo, ¿no? Y la verdad que cuando alguien me cuenta algo, y no, porque hay testigos, y bueno, sí, está bien, fenómeno. Y el gobierno dice tal cosa, pero no mete el cuchillo donde tiene que meterlo en gendarmería como para averiguar. Claro. Y del otro lado, ayer aparece Jones Walla diciendo, ven, esto es lo que pasa por no habernos dado bolilla. Sí, extorsivo, las declaraciones de Jones Walla son extorsivas. Sí, exactamente. Y dijo, les conviene no extraditarme a Chile, no sé si eso lo comenté, que el Estado él está preso porque está en proceso de extradición a Chile, dice, les conviene no extraditarme porque yo puedo apaciguar, una cosa medio extorsiva, digo, no me extraditen porque yo les voy a traer beneficio. Clombo, si no. Sí, por eso, está todo muy empiojado, dijeron, bueno, lo digo yo. Sí, tal cual. Así que bueno, conversamos ese tema y supongo que te queda, bueno, todo el resto en el tinte. Sí, está el tema de los alquileres, la verdad que yo creo que es, ahora voy a hacer algún comentario al respecto, pero creo que desde una demagogia repugnante, porque la verdad que más allá de que el Estado por ahí se tenga que meter a regular, cosa que a mí no me gusta pero es discutible, pero más allá de eso, acá lo que se le dice al inquilino, quédese tranquilo, usted no va a pagar más comisión, se la va a cobrar el tipo que le va a alquilar. Claro, es lo mismo cuando aparecen los que piden un impuesto a la renta financiera, está bárbaro, se puede cobrar, pero vos a un tipo que tiene un plazo fijo, vos le decís, deje su plata y te dice, no, yo la plata no se la voy a dejar porque me van a cobrar un impuesto porque tengo este plazo fijo, págueme más tasa de interés y el banco para que no se le vaya, le va a pagar más tasa de interés. Ahora, ¿quién creen ustedes que va a pagar esa tasa de interés? Igual lo de la renta financiera, el banco les obliga, lo hablan más de las acciones, a la timba financiera del Merval no al principio. Pero las acciones son financiamiento de empresas. Sí, también es verdad. Hay timba, por supuesto. Bueno, pero terminás vos haciéndoselo pagar... Al cliente del banco. Al cliente del banco, al que toma el crédito. Por ahí una pyme, que es el tipo... Acá va a ser lo mismo. Y en esto me parece que tiene un tufillo electoral muy temático. Sí, claramente. Aparte, ya dijeron las cámaras de inmobiliarias que van a apelar la ley, porque es una ley de la ciudad que establece condiciones a temas que son nacionales y regidos por el Código Civil, o sea, hay una incompatibilidad tan clara. También uno tampoco quiere convalidar los abusos, ¿no? No, tal cual, tal cual. Pero la realidad del mercado es así, pero pasa desde que existían los fenicios. Pero bueno, sí, de ese tema también voy a hablar, voy a hablar del tema del biodiesel, que el otro día le dimos bastante... lo desarrollamos bastante, ¿sí? Y después está el campeonato de fútbol que empieza mañana, esta noche misma, la Superliga. Con el tema de la televisación paga, ¿no? Que es todo el costado político de esta historia. Muy bien, bueno, esa parte la voy a escuchar porque no sé nada de eso. No, más allá del fútbol, a los que nos gusta y a los que no nos gusta, está el asunto que para ver... Toda la discusión de pagar el fútbol o no. Para que no te secuestren los goles, va a ver qué pone. Bueno, vamos a ahorrar entonces y nos reencontramos nosotros el lunes a las 8 de la mañana, aquí en Tendencias. Chau, Hugo, buen programa. Con T de Tilo, ¿sí? Cuando el juego se vuelve una necesidad, deja de ser un juego. Entre todos, podemos prevenir la ludopatía. Pedí ayuda llamando al 0800 444 4000. Buenos Aires, provincia. Entre todos, podemos más. Cuidémonos de la gripe. En los hospitales y centros de salud de la ciudad, pueden vacunarse gratis chicos de 6 a 24 meses, embarazadas, mayores de 65 años y personas de 2 a 64 años con factores de riesgo. Para saber más, entra a buenosaires.gov.ar barra salud. Mejor salud pública, más cerca tuyo. Buenos Aires Ciudad. Vamos, Buenos Aires. Vení a Jujuy, en perfecta armonía de costumbres ancestrales. Patrimonio cultural, historia viva. Con paisajes de singular belleza, Jujuy es un lugar excepcional. Su variada hotelería y su exquisita cocina regional, completan las virtudes turísticas para recargar pilas. Con gran diversidad de climas y actividades bien distintas, sus cuatro circuitos turísticos ofrecen renovadas energías. San Salvador y los Valles, Yungas, Puna y Quebrada de Humahuaca. Vení a disfrutar. Jujuy te invita. Soy Paula Pareto. Yo disfruto del judo y esa sensación de poder más, más y más. Pero también existen otras formas de sentir placer, que te dejan roto y vacío, como la adicción, que no te deja elegir y al final tampoco te da placer. Llámanos al 0800-222-5462 y trabajemos juntos para poder ayudarte. Elegí disfrutar la vida. Es un mensaje de la Cámara de Diputados de la Provincia de Buenos Aires. Podés irte de vacaciones, renovar tu casa, comprarte ropa, ir al cine o lo que quieras. Pensá en lo que vas a poder hacer con lo que ahorrás. Aprovechá esta promo de Provincias Seguros y llévate un 30% de descuento con el seguro de tu cero kilómetro, camioneta o 4x4. Llámá hoy mismo al 0800-10-222-2444. Consultá con tu asesor de seguros o en nuestras sucursales. Nuestro compromiso es con vos. Provincias Seguros, una empresa del Grupo Provincia. Promoción válida hasta el 30 de septiembre de 2017, inclusive para pólizas emitidas por Provincias Seguros. Consultá por las bases, las coberturas, sus límites y condiciones de suscripción en provinciasseguros.com.ar. Carlos Peregrini, 71, Acabacuí, 30, 52, 75, 08, 16, 05. Superintendencia de Seguros de la Nación, ssn.com.ar. 0800-666-8400, inscripción 499. Ciudad de los Pymes es el nuevo crédito de Ciudad pensado para que tu empresa crezca rápido y fácil en tres simples pasos. Solicita la precalificación, remití la información y ya estás preaprobado con un financiamiento hasta 3 millones de pesos. Aprovechálo hoy mismo. Banco Ciudad, te quiere ver crecer. Válido para cartera comercial, empresas Pymes, según clasificación vigente del banco, distribución de las líneas de financiamiento a criterio del banco, sujeto a clasificación créditice por parte del Banco Ciudad. Cuando la historia comienza a tejer su trama de olvido, cuando el recuerdo se torna borroso, cuando todo pasa pero el mañana se sigue resistiendo a llegar, solo quedan las tendencias. Porque el mañana es hoy, y el hoy acaba de escurrirse lentamente entre nuestros dedos. Pablo Pablo, tendencias.